Muchísima magia. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio. Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Pero te rajaste del país, ¿sabés por qué? Me rajaste del país porque a ustedes se los protegía la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el vivo, Molyano. Vos te rajaste del país por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como ustedes que los protegían, Molyano. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Yo no era nada. Te haces el combatiente. En esa época, yo no existía en esa época. Lleno de plata los sindicalistas. Y después hablan de... Lleno de... Pero ese es el discurso... No jodas, ¿eh? Ese es el discurso que tenías cuando estaban en la tendencia. Cuando estaban en la tendencia, cuando estaba en la tendencia, cuando estaba en la tendencia, cuando estaba en la burocracia sindical. El discurso que tengo ahora, porque es la verdad. Cuando ponías bomba, ese es el discurso. O por qué protegen las obras sociales ustedes. ¿Las protegen por la gente? No jodas. ¿Qué es la proteger? Molyano, no te hagas el vivo, ¿viste? Si no tenías la obra social, ¿sabés? No, yo no me la voy a llevar, es para la gente. Digamos que no es una virgen de la patria. No te pongas en combativo si te haces vivo. Si no conocemos todos, yo también conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Que son los combativos. Pero si no te hagas la patria, ¿qué te quería hacer? ¿La virgen de Luján? ¿Vos qué te quería hacer? No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé nunca. Entonces no me jodas, ¿viste? No me hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Los grandes combativos que lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te pongas en agresivo. Yo no soy india, no estoy en la izquierda. No estoy en la izquierda, estoy en la derecha, estoy con él, otra vez estoy con Cagallo. ¿Cómo están todos los sindicalistas? Ahí estás vos. Ahí estás vos, están todos los sindicalistas. Lo que me molesta es la hipocresía.